¿Qué tal amigos y amigas de Ánimo Zapopan? Bienvenidos a nuestro capítulo número 6. Así es, en este capítulo vamos a ver lo que es el parado de manos en la pared. Vamos a hacer ejercicios de preparación, tanto posturales como de fuerza. El trabajo de parado de manos es algo complicado de entender con la constancia y la disciplina y sobre todo haciendo los ejercicios con mucha conciencia, vamos a progresar rápidamente. Así que vamos prendiendo motores y vámonos a darle. El material que utilizaremos en esta clase es el mismo que hemos utilizado para hacer nuestra colchoneta. El tapete de yoga, una cobija y la caja de cartón. También necesitaremos un par de vendas. El espacio donde vamos a trabajar no tiene que ser muy grande. Sobre todo donde tenemos que tener cuidado es en el muro donde trabajaremos. Recordemos que debe de estar sin clavos, no debe de tener algún objeto que nos pueda lastimar. Y si hay enchufes, que no esté nada conectado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Si nosotros aflojamos esa energía, empezamos a tambalear. Es la que nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Forma número 1 para subir a la pared. Es simplemente gatear para subir el muro. Nos vamos empujando con nuestros brazos y nos ayudamos con nuestras piernas a ascender. Una vez que lleguemos al muro, seguimos jalando nuestra energía hacia el techo en un constante alargamiento. Nunca asomamos la cabeza porque eso debilita nuestro empuje y hace que nos cansemos más rápido. Siempre hay que mantener la cabeza alineada con todo el cuerpo, adentro de los brazos. Forma número 2 para subir al muro. Por rueda de carro. Esta subida es dinámica y nos ayuda a ahorrar mucha energía. Por lo tanto, la podemos emplear en mantener la postura en el muro. Nos va a ayudar a no desgastarnos tanto a la hora de la subida y enfocarnos más en la técnica. Es muy importante la respiración. Tenemos que acostumbrarnos a respirar profundamente en todo momento. Cuando nos paramos de espalda a la pared, la postura no se modifica. Es absolutamente la misma. Seguimos empujando, colocando la cadera en su lugar, alineando nuestro cuerpo desde las muñecas hasta nuestros pies. Seguimos proyectando energía hacia el techo como si quisiéramos tocarlo. En esta parte del video, quiero que observen como cuando alineo mi cabeza entre los brazos, mi cadera también se alinea, haciendo una línea recta desde mis muñecas hasta mis pies. Con el trabajo constante, mi cuerpo se acostumbrará a estar empujando y mantener esa postura, que es la que requerimos para empezar a trabajar la búsqueda del equilibrio. Si no modifico mi empuje ni la estructura, voy a poderme quedar con mayor facilidad y la búsqueda del equilibrio va a ser mucho más sencilla. Tengo que acostumbrar a hacer la búsqueda desde las muñecas y no desde las piernas, sino eso va a generar mayor desequilibrio y me va a costar más trabajo encontrar la postura. Pues estos ejercicios nos van a ayudar a empezar a entender la postura. Así es, la postura tanto del pecho como de la cadera, cómo se ensambla todo nuestro cuerpo en una sola pieza, desde pies hasta la cabeza. Debemos de estar estirando todo el tiempo nuestros brazos hacia adentro, como si quisiéramos aplastar nuestra cabeza para que se haga un bloqueo desde el hueso y no del músculo. Cuando lo hacemos con los brazos doblados, estamos cargando todo el tiempo con los músculos y esto nos agota demasiado. Si nosotros estiramos nuestro brazo, nuestro desgaste físico será menor, por lo tanto nos dará mayor rendimiento y podremos durar más tiempo en la pared. También debemos de entrenar nuestra paciencia. Es un proceso muy lento y muy largo. Es una de las materias que a mí más me ha costado entender, que a pesar de que llevo muchos años en ella, sigo encontrando detalles que me ayudan a mejorar mi parado de manos. Yo lo que les recomiendo es que se relajen, respiren. Es súper importante la respiración. Nos va a ayudar a mantener oxigenados nuestros músculos y esto nos ayudará a que tengan una mayor tolerancia al cansancio. Por lo tanto, podremos durar más tiempo parado de manos. Bien chicos, pues espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pueden preguntarme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. También allí pueden ver mis videos y seguirme. Nos vemos hasta la próxima.